Esta isla del observatorio la soñamos hace ya casi tres años y hoy aquí nos veis, es una realidad, es un momento muy emocionante para mí poderos dar la bienvenida a este espacio, poder acoger a las personas que van a intervenir en estas mesas, desde Ángel Bartolo, que ya la veis en este momento, a las que vendrán luego, y poder hacerlo desde el trabajo en red estable entre más de 20 organizaciones y personas del mundo académico que estamos construyendo esta red para caracterizar mejor la desigualdad y por ello poder contribuir a combatirla. Es importante, es ilusionante este momento y también es muy retador, no hace falta que hable del frío que hace ahí fuera, estamos en momentos de desconcierto, pero las conversaciones de indignación no van a ser suficientes, vamos a necesitar ser inteligentes y estrategas a la hora de combatir la desigualdad y para eso estamos convencidas y por eso generamos espacios como este que hace falta mucho diálogo, escucharnos y contarnos mucho, hacerlo con valentía, con la valentía de no silenciar la voz, pero también con la humildad de querer aprender de aquello que todavía no entendemos para que las respuestas sociales y políticas que construyamos sean realmente inclusivas. Hablo de voz y hablando de voz no puedo más que dar paso a mi compañera Vanessa, a Ángel Barceló, una de las grandes voces de la radio. Hablar de ella en 20 segundos sería traicionar su larga trayectoria, no lo haré, solo diré que ha sido una persona generosa que descolgó el teléfono a nuestra llamada y nos dijo rápidamente sí, estaréis con vosotros en Sevilla, sabéis que hace su programa al final de la noche cada día, es un esfuerzo estar a esta primera hora de la mañana y aquí está para inaugurar la primera jornada del Observatorio de Desigualdad Andalucía. Gracias Ángel y antes de terminar deciros que esta red que componemos del Observatorio de Desigualdad Andalucía cuenta con el apoyo de presupuesto público canalizado a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de Desarrollo de Esquinoa y tenemos aquí la presencia de Jordi que conozca, Jordi AGT al menos y no sé si tenemos alguna otra compañera entre nosotras. Bueno, pues en cualquier caso tenemos a Jordi de aquí y agradecer que el dinero de los contribuyentes esté pidiendo a financiar procesos como este. Dejo la palabra a Ángel, muchas gracias y queda inaugurada la jornada. Bueno, pues muchas gracias, gracias por haberme invitado. No sabía que iba a ser por la mañana, si no me lo hubiera pensado dos veces, pero bueno, porque a mí me venía a Sevilla siempre en México, ¿no? Para colaborar y poder explicarlo, lo que sí, lo que hemos preguntado, pues nos hace muchísima ilusión. Me pedían cuando me llamaron que hablar un poco de papel de los medios, o cómo abordamos los medios la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y la primera pregunta que me dice era que lo abordamos los medios la cuestión de la desigualdad. Porque cuando uno ve lo que se hace, dice que estamos muy alejados, ¿no? Y estos días pensaba en lo que quería contar, o sea, en medio ha ganado Donald Trump las elecciones, ¿no? Y decía yo el otro día una reflexión que la hemos hecho algunos periodistas, que hemos hablado con compañeros, ¿no? Decíamos, es que las encuestas han fallado mucho en lo de Donald Trump. Y los expertos me decían, hombre, han fallado las encuestas porque han sido incapaces de interpretar el estado de ánimo de la gente, que ya llevan mucho tiempo sin poder interpretarlo. Entonces yo me preguntaba, creo que los medios de comunicación también somos incapaces de interpretar el estado de ánimo de la gente, porque al final les compramos el discurso a las empresas demoscópicas, sin nosotros hacer nuestro trabajo. Nosotros últimamente nos dedicamos mucho a los datos, a la declaración, pero no interpretamos, yo creo que ni siquiera observamos el estado de ánimo de la gente. Y hacía esta reflexión precisamente a raíz de esto, porque seguramente si interpretáramos el estado de ánimo de la gente, contaríamos las cosas de la gente, contaríamos las cosas que le pasa a la gente. Y es algo de lo que los medios de comunicación nos hemos ido alejando. Quizá también por el propio desconcierto. Otra cosa que yo creo que nos ha pasado es que de golpe nos ha variado un poco el concepto de desigualdad. Nosotros siempre que hablábamos de desigualdad, de pobreza, de la televisión, en la radio, en el periódico, eran cosas que le pasaban a gente que estaban lejos de nosotros. Teníamos que viajar para ver lo que pasaba. Un enviado especial, tenías que cojerte un avión. Ahora no. Como desde la crisis resulta que la desigualdad y la pobreza está entre nosotros, hemos tardado muchísimo en reaccionar. No nos hemos dado cuenta. Cuando nos hemos dado cuenta, eso ya había pasado. Y hemos sido incapaces, yo creo, de explicar la géresis, de explicar el porqué, explicar el cómo, que yo creo que además esto es fundamental para buscar las soluciones. Yo creo que nos han cambiado un poco los parámetros y no hemos sabido estar los medios de comunicación a la altura de este cambio de parámetros. Hay otra cuestión, que es que la desigualdad y la pobreza no vende. Esto lo cuenta muy bien, siempre, cuando llamas a la redacción y vendes, intentas vender una noticia de este tipo, dicen que esto no vende, que esto no le interesa a la gente, que a la gente le interesa otra cosa. Y es una lucha constante para que en la agenda entren cuestiones como estas, cuestiones como la desigualdad y cuestiones como la pobreza. Nosotros, si no situamos el foco en los sitios, las cosas no pasan, la gente no se entera. Entonces, si desde las redacciones, si desde los periódicos, si desde las radios, si desde las teles, se dice, no, es que esto no vende, nosotros no situamos el foco y la gente que desde su casa espera esa información, evidentemente no sabe ni que existe. Aunque la tenga al lado, porque yo te asociado de el parámetro de la pobreza, se nos ha instalado en el barco de lado, aunque la tenga al lado. Si no se da cuenta de esa manera que está acostumbrado a contarse, a que está acostumbrado a que se la cuente, para ellos no existe. Y este es otro de los graves problemas. ¿Cómo diseñamos nosotros la agenda mediática? La agenda mediática al final la decidimos, los medios de comunicación decidimos lo que es noticia, lo que no es noticia. En consecuencia, los medios de comunicación decidimos lo que pasa y lo que no pasa. Es decir, que si no lo contamos, no pasa. Si lo contamos, pasa. Luego entra en el capítulo de cómo lo contamos. Lo contamos mal, lo contamos mal, porque hemos convertido la información también por presiones de las propias empresas y sobre todo señal a las televisiones. Hemos convertido la información en espectáculo. Con lo cual solo pasan las cosas que dan espectáculo. Con lo cual solo pasan las cosas que tengan imágenes que dan espectáculo. Con lo cual convertimos la información sobre la desigualdad o sobre la pobreza en amarillismo cubo. Solo están las cámaras cuando hay imágenes impactantes. Si no, si no, no va nadie. Solo están los focos cuando hay imágenes impactantes. Si no, no va nadie. Yo os quiero poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo me fui a cubrir el que yo pensaba que sería el único gran naufragio de inmigrantes en el Mediterráneo, en Lampedusa, en octubre del 2013. Tuve mis buenas conversaciones, voy a decir, con mis jefes para permitir que me dejaran ir. Yo les decía, es una tragedia. Imaginaos a quinientas, perdón, a quinientas personas muertas. O sea, es una tragedia en todas las dimensiones. Hay que ir a cubrir esto. Después de mis conversaciones con mis jefes me dejaron ir a Lampedusa, donde no había prácticamente medios de comunicación. De España, la SER, éramos los únicos que estábamos presentes. Pues mi empresa finalmente sí pensó que había que está ahí. No había televisión. Prácticamente no había medios. Había medios italianos, algún medio francés. Pero no estaba ese... Supongo que lo habéis visto muchas veces en la tele, ¿no? Cuando pasaba ese gran descampado con todas las parabólicas, con todas las cámaras enfocando. Eso no existía. Éramos cuatro periodistas y pensamos que aquello había que hacerlo. Esos mismos días había desaparecido una niña en Galicia. En el caso de Arsulio, vosotros lo conocéis todos. Y creo que todos sabéis cómo se volcaron los medios de comunicación en la cobertura de la desaparición de una persona. Pero quiero decir que no sea importante ni trascendental, que nadie me malinterprete. Pero era una persona desaparecida, toda la prensa española volcada, quinientas personas muertas en el Mediterráneo, no había medios de comunicación. ¿Por qué? Porque eso vendía y quinientos muertos de los que ni siquiera teníamos imágenes, porque ni siquiera teníamos imágenes, veíamos barcos salir y barcos llegar. Podríamos hablar con la gente que participaba en el rescate, lo que nos contaban, con los vecinos de la Ampedusa, que nos contaban, pero ni siquiera teníamos cadáveres, que es lo que busca, que es lo que sitúa o que sitúa en este lado. Ni siquiera teníamos cadáveres, tenía unas bolsas blancas con restos de gente. Entonces, esa es la auténtica desesperación, que dices, ¿por qué no estamos contándolo? Porque si no le contamos a la gente que en el Mediterráneo han muerto quinientas personas, no lo van a saber. Es que si no se lo cuentas, no lo van a saber, va a quedarse en un breve, en algún sitio. Y si no lo saben, no van a entender la dimensión que tiene eso. Entonces, mirar el equilibrio. Y pongo todavía otro caso. Eso fue después. El accidente de avión en los Alves, que también me tocó cubrirlo. Eran ciento y pico muertos. No eran los quinientos del Mediterráneo. Eran ciento y pico muertos. También pienso que es una noticia importante. Un accidente de avión en los Alves, en el primer mundo, pienso que es una noticia importante. Ahí sí, ahí vimos toda esa esplanada de páginas, de parabólicas. Todos los que no estaban en Lampedusa, quinientos muertos, estaban por ciento cincuenta muertos del primer mundo. Allí, cubriendo esta información. Entonces, esta es una reflexión que yo creo que los medios tenemos que hacer, pero no hacemos. Hay una serie de intereses empresariales que yo puedo entender. La gente quiere ganar dinero con sus empresas, y si estas empresas son de comunicación, pues tendrán que ofrecer el producto a la audiencia, a los lectores, a los oyentes, que es de esta audiencia que le genera beneficios. Pero yo creo que deberíamos abrir el debate del papel social que tenemos que hacer los medios de comunicación, porque si no nos convertimos en un canal de cine o en un canal de radio de música, pero no estamos, yo creo, en el papel que tenemos que tener asignado. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que todo queda al compromiso de cada uno. O sea, si no es porque uno individualmente adquiere un compromiso con la información en general y con cierto tipo de información en particular, no será, no existe, no se cuenta. Por eso cuando os decía mis largas conversaciones con mis hijos para que me dejara ir a la ampedusa, si yo no hubiera sido tan pesada, seguramente la SER tampoco hubiera contado aquello, aunque después la SER reconoce que es ahí donde teníamos que estar y es eso lo que teníamos que hacer. Pero al final todo queda, bueno, pues a la mano de nosotros, de los profesionales que intentamos con nuestro más o menos compromiso hacer que estas noticias, esta información le llegue a la gente. A esto se nos junta la gran crisis que hay en nuestra profesión, la gran precariedad. Ya no existe la especialización o casi no existe la especialización. Nosotros en la SER yo tengo la fortuna de contar con alguien como Nicolás Castellano que, bueno, vive, vive con este tipo de información y es el más pesado de todos, ¿no? Y es el que mejor sabe contarlo. Pero los especialistas han desaparecido de las reacciones y las reacciones han desaparecido, ha desaparecido la gente básicamente, por lo que las reacciones están esquimadas. Con lo cual tampoco puedes hacer un trabajo, no lo considero una excusa, no estoy todo como crítica, tampoco puedes hacer un trabajo ni de investigación, ni de buscar los porqués, ni de las causas, ni de la religión, al final lo que haces es cuentas lo que pasa, cuentas la noticia y como al cabo de dos días la noticia está en otro sitio, giramos todos el foco y nos vamos hacia otro sitio. Otro caso para Arigmática, yo creo que es el caso del niño Ailán, el niño muerto en la playa, parecía que ello tenía que ser un punto de impresión en la crisis de los refugiados y se quedó en el espectáculo de la imagen, única y exclusivamente se quedó en el espectáculo de la imagen. Si solo nos quedamos con la imagen, con el testimonio, la imagen porque además existe, y eso sí que no me da ningún pudor decirlo, yo creo que las televisiones han hecho mucho daño en esto. Si solo nos quedamos con el valor de la imagen, nunca vamos a las causas, nunca vamos a buscar las soluciones, nunca, nunca explicamos los porqués. Yo creo que este es nuestro gran fallo cuando me pedía que hablaba del papel de los medios de comunicación en el tema de la desigualdad, yo creo que este es nuestro gran fallo, vamos pasando de puntillas por encima de las cosas, vamos mostrando diferentes cosas que no explicamos en porque ni la razón y todas las cosas al final, ya no solo es que caigamos en el amarillismo, ya no solo es que no vayamos a los orígenes, a las causas, es que al final, como lo contamos, acabamos estigmatizando incluso a los pobres, a los afectados, a las víctimas, a menos de como quedamos, acabamos estigmatizándoles nosotros mismos. Y ese es el problema de nuestra profesión, que podría también ampliarlo a otros ámbitos de la información, pero a mí esta información me parece necesaria y especialmente sensible como para que viviéramos el papel y el protagonismo que tiene. Yo decía, la gente se espera en su casa a que le cuentes las cosas. Critico el papel de los medios de comunicación, critico el papel a lo mejor de las empresas de comunicación. Bueno, básicamente critico abiertamente a las empresas públicas de comunicación, porque ahí cuando yo decía teníamos que definir el papel social que tenemos los medios de comunicación. Yo creo que las televisiones públicas, las radios públicas, las empresas públicas, está clarísimo el papel que tienen. Y si ellos no hacen todo esto que yo estoy narrando, es porque no quieren o porque no saben. Pero ellos sí deberían hacerlo y no lo hacen siempre. Algunas veces sí y no lo hacen siempre. Pero le gusta el papel del ciudadano. A veces me pregunto si le interesa que le contemos estas cosas. Si le gusta que le contemos estas cosas. Si quiere saber estas cosas. Y lo digo porque yo misma que dedico una parte, yo soy una afortunada haciendo el programa que hago, sobre todo porque no se mira la audiencia diaria ni se mira la audiencia minuto a minuto. Por eso yo creo que puedo hablar también de esta manera que hago. Porque no tengo la presión de la audiencia. Por lo cual soy una afortunada. Tengo un cajón maravilloso en el que puedo meter lo que es noticia, lo que no es noticia, lo que me apetece y lo que pienso que hay que hacer. Pero a veces pienso, si la gente que me escucha cuando hablo sobre todo de estas cuestiones, le interesa realmente lo que les estoy contando. Si, porque mucha gente además te dice que, bueno, ya estás otra vez contando desgracias, ya estás otra vez con los tuyos, ya estás otra vez, vamos a decir, las críticas en las redes sociales que ya no se pueden imaginar todos. Entonces, yo no sé si me preocupa más la crisis de los medios en esta cuestión o me preocupa más la crisis de la gente, de la ciudadanía en esta cuestión. Que realmente no les afecte, no les importe, no les interese, que busquen lo que algunos medios les dan, que busquen el amarillismo, que busquen solo la imagen, pero que no se preocupen del porqué, que no vayan a buscar la causa. Yo conocí a una mujer maravillosa que se llamaba Mary Colby, que era una periodista británica. Yo la conocí en Egipto, en el inicio de la primavera, en las primeras manifestaciones del Tajbir, una mujer que se había jugado el pellejo todas las partes, de hecho llevaba un parche en el ojo porque lo había perdido en una cobertura, no había perdido un ojo. Y ella seguía, tenía 56 años, seguía jugándose la vida en las coberturas, seguía yendo ahí donde creía que había que estar y ella siempre decía, es que si no estamos y no lo contamos, la gente no sabe que esto está pasando, que nos hicimos periodistas y al final es vuestra obligación esto no, hemos querido hacer esto. Pero ella siempre decía una cosa, me dice, pero cuando acabo un reportaje, cuando acabo un documental, me pregunto, a la gente le interesaba, la gente ha entendido lo que yo quería contarle. Mira, que Mary Corby con 56 años, según toda la trayectoria, se continuara preguntando si a la gente le interesaba lo que ella contaba, ostras, ¿no? Una mujer que, y además que le preguntabas, pero ¿ha valido la pena? O sea, ¿vale la pena que nos movemos la vida por esto? ¿Vale la pena que dejemos de estar en casa con nuestra gente? ¿Vale la pena que se hablamos de la redacción con lo calentito y con lo cómodo que se está en la redacción si luego la gente tampoco, no le interesa lo que le estás contando? Y ella siempre decía, sí, sí vale la pena. Yo también pienso que vale la pena, a ella le vale tanto la pena que la mataran en Siria, pero ella seguía estando ahí. La mataron en un ataque en Homs, cuando ya no se podía estar en Homs, ella seguía ahí para contar lo que le estaban haciendo la población civil en Homs. ¿Es una especie de peligro de extinción? ¿Era una especie de peligro de extinción? Yo me temo que sí. Me temo que los periodistas que creemos en el compromiso, que creemos en contar las cosas, que creemos en la necesidad de contar las cosas, yo creo que somos una especie de peligro de extinción. Y ahí yo creo que habremos tenido responsabilidad todos. Nosotros los primeros, porque nunca habremos abierto un debate sobre cuál es nuestro papel y lo que tenemos que hacer. Porque nunca habremos plantado cara a aquellos que nos dicen que es que una noticia sobre desigualdad no vende, que una noticia sobre guerras no vende, que mejor que demos informaciones positivas, porque es que ya con lo que tiene la gente, ¿cómo vamos encima a mostrarles imágenes o a contarles cosas que... gente que todavía está peor? Esa es nuestra primera responsabilidad. La responsabilidad de nuestras empresas, que deberían apostar por esta información, si realmente se cree en el papel social de los medios de comunicación. Y después el papel de la ciudadanía, el papel de la gente. Por eso a veces me... Gracias.